¡Suscríbete al canal! Ok, a ver, ok, así, ahora, no, en serio, ¿pero qué es la primera hiena? En serio, no entendí qué pasó, toma, ok, por lo menos le di a una, bueno, tres hienas y morimos, ok, ahí lo vimos, y ahora, toma, ok, tremenda patada, y ahora, ¿a dónde? Pero ya, dale, Rafiki, ajá, y ahora, susto, ok, Rafiki está muy agresivo hoy, viene esta, dale, eso es, y ahora, ahora de acá, no, me pegó, pero yo le di, porque estúpida hiena, Ahí va otra vez, toma, ahora sí le pegué Bueno, quiero llegar por lo menos a diez ¿Será que lo logramos o muero en el intento? Por acá, dale, toma Yo creo que sí, una más y ya, vamos, Rafiki, no mueras, toma Bien, por lo menos llegué a diez Ahora el de acá, ok La patada me da mucha risa Ahora este, ok Y el de acá, toma Ok, y ahora Ya está Ok, take that ¡El de acá, Rafiki! Oh, llegamos a quince, no lo puedo creer, creo que es mi récord En fin, toma, no Ah, no, pensé que había muerto Toma ¿Y ahora? Vienen más Por acá, toma Ah Y ahora, por aquí ¡No! Ah, bueno, pero bien jugado, me dice aquí el juego Ok Supongo que no estuvo tan mal Bueno, chicos, ahora sí vamos a jugar el nivel Que corresponde hoy Y es que vamos a empezar con La segunda película Don't worry, Simba She'll be fine What could happen? No No Kiara Eww, fire Fuego se llama este nivel Bueno, chicos, les cuento que este nivel No es difícil Pero probablemente muera un montón de veces Porque Hay unos Objetos O algunos coleccionables Que Sí, pues Están muy difíciles de agarrar Así que Probablemente muera en el intento Desde ya lo digo Ok Hay que rescatar a Kiara Veamos Por cierto, por acá Ah, es verdad Se me habían olvidado los bichitos estos Pero Simba Dios santo ¿Por qué no salta? Ay, Simba No me ayuda, Simba O sea, se quedó atascado ahí en la roca En serio Dale Bueno, le di a este y me pegó igual Pero Ay, no puede ser En serio No le pegué a la otra Ay, esta es una cebra, ¿verdad? ¿Qué? No le pegó en serio A ver Cuidado, Simba Toma No, pero ¿por qué no le pega? No entiendo A ver Ahí va Toma Ahora sí Ok, así es como conseguimos Algunas moneditas Ok Por lo menos acá sí se agarró Ajá Aquí empezamos a morir, chicos Como ven Vamos a No, no puede ser No se murió Toma Ajá Como ven Están estos coleccionables Aquí Bueno, agarramos la S Bien Agarramos esta sin morir No lo puedo creer Bueno, siempre muero ahí En fin Vamos a ver Por aquí Cuidado que quiero agarrar las moneditas Eso es ¡Ay, las cosas! Un tronco Asesino Uy, cuidado con el bicho este Ok Checkpoint Aquí viene otro Hay que estar pendiente con las cebras estas Yo creo que son cebras No se ve bien que son Pero bueno Ah, por aquí Ajá No hay más Sabrás Que vengan a la nada Bueno, parece que no Por ahora Ok Ah, ya Viene esta parte ¿Qué está? Este rinoceronte Que si no estás pendiente Te puede matar Así que hay que saltar bien Esto me recuerda como a Tarzan Pero está como mal ¡No! ¡Me mató! ¿En serio? Bueno Eso era lo que estaba diciendo Es un poco raro esta parte De verdad Bueno, ahí le pegué a estos Ok Ah, pues otra vez desde la primera parte Pero no había llegado un checkpoint Ah, no, no Sí, ya Estaba en el checkpoint Por acá es donde está el rinoceronte Este asesino Agarran las monedas Eso es Bueno No salió tan mal Cuidado Vamos a esperar a que caiga el tronco De allá arriba Ahí está ¡Ay! Esta cosa Bueno Cuidado con los troncos No sé qué pasó con el tronco de allá Pero ok Ese tronco de aquí Ajá ¡Toma! Ok Bien, no hay más troncos ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo llegó un tronco hasta acá arriba? No tiene sentido Bueno Checkpoint Ajá Aquí está Ah, estas sí son gacelas Ya no son cebras Cuidado que ajá Acá va una Ay, no puede ser Me pegó Bueno, por lo menos ahí la matamos Pero ok No sé si ¡Diablo! O sea, estúpido puerco spin Toma Muere puerco spin Pero sí va Ajá Ok Y ahora por acá La muerte Ese puerco spin Molesto ¡Uy! Bien No me morí No sé cómo Ok Ahora por acá Cuidado con el otro puerco spin Susto Por acá hay más Ah, no, son troncos Pensé que iban a aparecer Los animalitos que a veces aparecen Por ahí Y que hay que aplastar Como, bueno, ya saben Buen rey Buen rey león Otro checkpoint Interesante ¡Ay! Esta parte no puede ser Esta va a ser la muerte Para agarrar ¡No! Bueno, no quería hacer eso Pero por lo menos Agarramos las dos Moneditas Y fui por Simba Vamos Simba No te vuelvas a morir Eso es Súbete Para por aquí Para por allá Ok Aquí está otra monedita Y ahora por acá ¡Ah! Miren la B ¿Dónde está? No lo puedo creer A ver qué ¡No! La muerte por la litra Si tenemos que encontrar a Kiara Pero a estas alturas Ya Kiara Se murió Bueno, mentira, no En fin Vamos Simba Tú puedes Llegar sin morir ¡Ay, Dios! Miren, miren esta moneda Se supone que Simba Tiene que saltar Y quedarse en el borde Pero ¡Oh, bien! Lo logramos Es que a veces se agarra Y a veces no O sea, esto es un desastre En fin Vamos a agarrar esto acá Por acá creo que hay otro Otro rinoceronte asesino Sí Ok Diablos Cuidado Tengo que agarrar lo otro Ahí viene Eso es Diablos Aquí esto Eso es Bueno Ah, hay que darle a esto ¿Qué? ¿Me mató el rinoceronte? ¿Es en serio? ¿Ya estaba en la roca? Eso no tiene sentido Bueno, por lo menos Ya agarramos las cositas De por aquí Y agarramos las cosas Del rinoceronte Así que A ver Por acá Ahí está el rinoceronte asesino Cuidado con el rinoceronte asesino Vamos Simba Espera Que Que no te vuelva a matar Eso es Ahora Hay que darle a la gacela O lo que sea En serio me pegó Lo que sea El animal ese Aparece un más Ah, sí Por acá hay otra ¡Oh, diablo! Hacete horrible A ver Ahí viene ¡Tama! Muere Eso es Y ahora Parece que no hay más Por acá está Esta Monerita Ajá Por este animalito También tiene que morir A ver Animalito Vuelve a salir Ay Pero es que siempre Me pega Pobrecitos los animalitos Ok Cuidado acá Que me voy a morir Seguramente ¡Oh, no! Dios Este follito ¡Duy! Ok Cuidado acá Ok Tenemos que agarrar Esta moneda Pero esta moneda Es un poco ¡En serio! Bueno Conseguimos todas Las monedas La muerte Por las cosas En fin Ya llegamos al final Chicos Ese era el final Simplemente Tenemos que sobrevivir Y llegar hasta allá Ya no hace falta Morir estúpidamente Para conseguir cosas Ok Ahora sí Por acá Por acá Cuidado con el rinoceronte Otra vez Cuidado Que no me mate Ya me mató Dos veces Estúpido rinoceronte Eso es El animalito Esta vez Lo voy a dejar vivir Porque ya Lo tenemos ¡En serio! Dios Simba Eres tonto A ver ¡Uy! El animalito Ajá Ahora sí Uy Dios Siempre siento Que me voy a caer ahí Salta Simba Salta Simba Ajá Concentración aquí Vamos Salta ¡Eh! Kiara ¿Dónde estás? Bien Llegamos Vamos a ver ¿Qué sucede ahora? ¡Tengo que decirle a Simba! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estás segura En las tierras de la Pratland ¡Kiara! ¡Tienes bien! ¡Papá! ¿Cómo podías romper tu promesa? Es una buena cosa que lo hice ¡Hace casi perdí! ¡No más hundas para ti! ¡No nunca! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Kobu! ¡Kobu! ¡Uuuu! ¡Conflictos familiares! Bueno Vamos a ver Conseguimos todas Las moneditas Ok Desbloqueamos el siguiente nivel Ok Tenemos acá El bonus Las lutras Y bueno ya está 100% Bueno chicos Eso sería todo por ahora Ya en el próximo capítulo Vamos a ver Qué hacemos Y qué sucede en el tel Por ahora lo dejaré hasta aquí Gracias por haber llegado hasta acá Y antes de despedirme Quiero darles las gracias A mis patrocinadores De corazón Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y recuerda que Si quieres ser patrocinador Del canal Y salir como tal Al final de todos mis videos Así como otras Recompensas exclusivas Puedes apoyarme en Patreon Dejar el link en la descripción Por otra parte Si quieres apoyar el canal De manera totalmente gratuita En la descripción De este video Dejaré un link En el cual Al darle click Podrás apoyar el canal Cada video Tiene su propio link Y me ayudaría mucho Que hicieran click En cada video que viene Cabe destacar Que con un solo click Por video Es más que suficiente Así que Muchísimas gracias Si apoyas el canal De esta manera Si te gustó Este video Dale a like Suscríbete Y comenta Y si no te gustó Entonces te invito A que comentes De qué manera Puedo mejorar De cualquier forma Muchas gracias Por verme Y si maná Que se lo haremos La próxima vez Por ahora me despido Adiós La próxima vez